Este programa es presentado por I Love, Coral Gables Laura Artal se viste en Maya, Bailete y la Boutique Metro Baiti Móvil y su tienda en el Doral EBTV Store la tienda virtual de EBTV para ti Hola que tal Después de revisar los acontecimientos recientes y la mañana de hoy que es muy importante voy a tratar de darle una narrativa y ustedes van a llegar a una conclusión que se la voy a decir también al final primero han quedado instaladas con todo lujo de detalle la comisión que dirige Delcy Rodríguez creo que la tenemos ahí la vicepresidente de Venezuela instaló la comisión para la defensa de Guyana el discurso está bien alado bien llevado con los poderes del Estado Fiscalía Tribunal Supremo Asamblea Nacional y ella por supuesto representa el poder ejecutivo primera vicepresidente creo que fue bien presentado y el discurso bien alado y por qué lo digo porque en esta circunstancia después después lo vemos en esas circunstancias hoy un señor que es muy importante Steve Forbes que tiene que ver con Forbes da un editorial generalmente hace comentarios pero pocas veces hace editoriales así profundos y señala que Joe Biden tiene un nuevo reto y el nuevo reto es el hombre fuerte de Venezuela Nicolás Maduro y en sus palabras dice que en política exterior hay que ser realista y hay que estar claro él tiene una presión muy fuerte me refiero el presidente Biden tiene una presión muy fuerte por parte de Ucrania y por eso vemos que el presidente de Ucrania está cabildeando en Washington cabildeando literalmente cabildeando no solamente hablando con el poder ejecutivo hablando con los senadores con diputados etcétera porque necesita más dinero para la guerra necesita más armas la mayoría de las armas son compradas en los Estados Unidos y ese es un los vendedores de armas tienen un lobby muy fuerte en los Estados Unidos entonces entendamos que estamos cerca de un periodo electoral también de manera que lo que está ahí es recordando no vayan a olvidar a Ucrania por Israel porque también está la guerra que viene sosteniendo Israel cuyo armamento es importante y es armamento también norteamericano entonces dentro de esto señala inteligentemente Forvers que no hay no hay tiempo para ocuparse de otra posibilidad y con las dos guerras que tienen es suficiente para tener un problema aquí en América entonces el señor Forvers dice bueno vamos a tratar de resolver este asunto vamos a tratar de llevarlo por la vía de diálogo y pareciera ser que todo esto favorece a las conversaciones que van a sostener esta semana Guyana y Venezuela y que no viene Maduro tan débil como se cree sino que está más fuerte está más fuerte porque los Estados Unidos está hacia otro lado y sin ir más lejos vean ustedes el Cartagena hasta el jueves tienen chance de hacer esto y después de esto vendrán las sanciones ¿cuáles sanciones? ¿en qué ha cambiado? ¿ha sido más estricto? creo que todo lo contrario creo que la jugada y la realidad del mundo va en beneficio de Maduro va en beneficio de Maduro ahora que él logre extender el periodo constitucional bueno eso ya es diferente porque Maduro lo que quiere es tiempo y que le entre dinero para poder competir electoralmente porque no creo que por la fuerza pueda continuar en el mundo de hoy en día sino que tendrá que ir a unas elecciones en este momento pelo a pelo la está perdiendo con María Corina pero si se alarga en el tiempo le da un margen de maniobra de manera que no las tiene mal esta reunión de Guyana de todas maneras vamos a seguir con detenimiento a hacer esta semana y se lo vamos a llevar y por último me voy con una me voy con una noticia que la trae lo trae F ah no tengo otra noticia también tiene acá alerta news ok que tenía que ver con el foro que lo habíamos tenido el presidente Guyana destacó en una entrevista con la BBC la adquisición de armamento y preparación de su fuerza armada en colaboración con Estados Unidos Francia y Reino Unido también mencionó la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses en el Ezequio asegurando el respaldo de sus aliados para evitar que Guyana sea pisoteada el papel aguanta todo el tiempo y la última jugada de los Estados Unidos y los movimientos benefician a Maduro así que no creo que haya algo y y y el departamento de Estado está centrado en otras cosas no quiere decir que lo tengan olvidado pero las dos guerras que tiene son bastante importantes bueno y finalmente me voy con la última hora de EFE que ya tiene tiempo que no aparece el preso político número uno que hay en Rusia Alexei Navalny no aparece entonces ¿y dónde está el preso? yo no sé yo no lo he visto se fumó el preso gobierno de Rusia aseguró que desconoce el paradero del opositor Alexei Navalny luego de que sus abogadas dijeron que tiene una semana sin poder contactarlo el tipo cumplía una condena de 30 años y de repente ha desaparecido de la cárcel breve pausa en este mundo curioso interesante y traicionero y luego regresamos de Guy a a a a a a a a Gracias por ver el video.